El consistorio sanroqueño solicitó el pasado día 8 la anotación en el Registro Autonómico de Instrumentos Urbanísticos de la Adaptación Parcial del PEGOU a la LOUA, un documento que fue aprobado definitivamente según acuerdo de pleno de 7 de mayo de 2009. Este trámite burocrático que se materializó ese mismo día permite que se puedan aprobar definitivamente las innovaciones incluidas en el PEGOU y en las que ya se está trabajando. Entre ellas el alcalde ha destacado el desarrollo del Complejo Hípico, Turístico y Deportivo Los Pinos en el Distrito de Guadiaro, así como el Área de Oportunidad Taraguilla Miraflores, un proyecto que permitirá la unión del casco de San Roque con esta zona y la construcción de viviendas de protección oficial, VPO, equipamientos comerciales y un parque empresarial. Otros proyectos importantes mencionados por el primer edil son la actuación de VPO en la zona de Benalife, en Campamento, y la ejecución de equipamientos deportivos y viviendas protegidas en San Enrique.